Capítulo 15 del Libro de Ezequiel La palabra de Yahveh me fue dirigida en estos términos. Hijo de hombre, ¿en qué vale más el leño de la vid que el leño de cualquier rama que haya entre los árboles del bosque? ¿Se toma de él madera para hacer alguna cosa? ¿Se hace con él un gancho para colgar algún objeto? No, se tira al fuego para que lo devore. El fuego devora los dos cabos. El centro está quemado, ¿sirve aún para hacer algo? Si ya, cuando estaba intacto, no se podía hacer nada con él, cuanto menos, cuando lo ha devorado el fuego y lo ha quemado, se podrá hacer con él alguna cosa. Por eso, así dice el Señor Yahveh, lo mismo que el leño de la vid, entre los árboles del bosque, al cual he arrojado al fuego para que lo devore, así he entregado a los habitantes de Jerusalén. He vuelto mi rostro contra ellos. Han escapado al fuego, pero el fuego los devorará. Y sabréis que yo soy Yahveh, cuando vuelva mi rostro contra ellos. Convertiré esta tierra en desolación, porque han cometido infidelidad, oráculo del Señor Yahveh. Capítulo 16 del Libro de Ezequiel La palabra de Yahveh me fue dirigida en estos términos. Hijo de hombre, haz saber a Jerusalén sus abominaciones. Dirás, así dice el Señor Yahveh a Jerusalén, por tu origen y tu nacimiento eres del país de Canaán. Tu padre era amorreo y tu madre tita. Cuando naciste, el día en que viniste al mundo, no se te cortó el cordón, no se te lavó con agua para limpiarte, no se te frotó con sal, ni se te envolvió en pañales. Ningún ojo se apiado de ti para brindarte alguno de estos menesteres, por compasión a ti. Quedaste expuesta en pleno campo, porque dabas repugnancia, el día en que viniste al mundo. Yo pasé junto a ti y te vi agitándote en tu sangre. Y te dije, cuando estabas en tu sangre, vive. Y te hice crecer como la hierba de los campos. Tú creciste, te desarrollaste, y llegaste a la edad nubil. Se formaron tus senos, tu cabellera creció, pero estabas completamente desnuda. Entonces pasé yo junto a ti y te vi. Era tu tiempo, el tiempo de los amores. Extendí sobre ti el borde de mi manto y cubrí tu desnudez. Me comprometí con juramento, hice alianza contigo, oráculo del Señor Yahveh, y tú fuiste mía. Te bañé con agua, lavé la sangre que te cubría, te ungí con óleo. Te puse vestidos recamados, zapatos de cuero fino, una banda de lino fino y un manto de seda. Te adorné con joyas, puse brazaletes en tus muñecas y un collar a tu cuello. Puse un anillo en tu nariz, pendientes en tus orejas, y una espléndida diadema en tu cabeza. Brillabas así de oro y plata, vestida de lino fino, de seda y recamados. Flor de harina, miel y aceite era tu alimento. Te hiciste cada día más hermosa, y llegaste al esplendor de una reina. Tu nombre se difundió entre las naciones, debido a tu belleza, que era perfecta, gracias al esplendor de que yo te había revestido, oráculo del Señor Yahveh. Pero tú te pagaste de tu belleza, te aprovechaste de tu fama para prostituirte, prodigaste tu lascivia a todo transeúnte entregándote a él. Tomaste tus vestidos para hacerte altos de ricos colores y te prostituiste en ellos. Tomaste tus joyas de oro y plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombres para prostituirte ante ellas. Tomaste tus vestidos recamados y las recubriste con ellos, y pusiste ante ellas mi aceite y mi incienso. El pan que yo te había dado, la flor de harina, el aceite y la miel con que yo te alimentaba, lo presentaste ante ellas como calmante aroma. Y sucedió incluso, oráculo del Señor Yahveh. ¿Qué tomaste a tus hijos y a tus hijas que me habías dado a luz y se lo sacrificaste como alimento? ¿Acaso no era suficiente tu prostitución? ¿Qué inmolaste también a mis hijos y los entregaste haciéndoles pasar por el fuego en su honor? ¿Y en medio de todas tus abominaciones y tus prostituciones no te acordaste de los días de tu juventud, cuando estabas completamente desnuda, agitándote en tu sangre? Y para colmo de maldad, ¡ay, ay de ti! Oráculo del Señor Yahveh. Te construiste un prostíbulo, te hiciste una altura en todas las plazas. En la cabecera de todo camino te construiste tu altura y allí contaminaste tu hermosura, entregaste tu cuerpo a todo transeúnte y multiplicaste tus prostituciones. Te prostituiste a los egipcios, tus vecinos, de cuerpos fornidos, y multiplicaste tus prostituciones para irritarme. Entonces yo levanté mi mano contra ti. Disminuí tu ración y ten... Capítulo 17 del libro de Ezequiel La palabra de Yahveh me fue dirigida en estos términos. Hijo de hombre, propon un enigma, presenta una parábola a la casa de Israel. Dirás, así dice el Señor Yahveh, el águila grande, de grandes alas, de enorme envergadura, de espeso plumaje abigarrado, vino al Líbano y cortó la cima del cedro. Arrancó la punta más alta de sus ramas, la llevó a un país de mercaderes y la colocó en una ciudad de comerciantes. Luego, tomó de la semilla de la tierra y la puso en un campo de siembra, junto a una corriente de agua abundante la colocó como un sauce. Y brotó y se hizo una vid desbordante, de pequeña talla, que volvió sus ramas hacia el águila, mientras sus raíces estaban bajo ella. Se hizo una vid, echó cepas y alargó sarmientos. Había otra águila grande, de grandes alas, de abundante plumaje, y he aquí que esta vid tendió sus raíces hacia ella, hacia ella alargó sus ramas, para que la regase desde el terreno donde estaba plantada. En campo fértil, junto a una corriente de agua abundante, estaba plantada, para echar ramaje y dar fruto, para hacerse una vid magnífica. Y, así dice el señor Yahvé, ¿le saldrá bien acaso? ¿No arrancará sus raíces el águila, no cortará sus frutos, de suerte que se sequen todos los brotes tiernos que eche, sin que sean en este brazo grande ni pueblo numeroso para arrancarla de raíz? ¿Vedla ahí plantada, prosperará tal vez? Al soplar el viento del este, no se secará totalmente. En el terreno en que brotó, se secará. La palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos. Dí a esa casa de rebeldía, ¿no sabéis lo que significa esto? Dí, mirad, el rey de Babilonia vino a Jerusalén, tomó al rey de los príncipes y los llevó con él a Babilonia. Escogió luego a uno de estirpe real, concluyó un pacto con él y le hizo prestar juramento, después de haberse llevado a los grandes del país. A fin de que el rey no quedase modesto y sin ambición, para guardar su alianza y mantenerla. Pero este príncipe se ha rebelado contra él enviando mensajeros a Egipto en busca de caballos y tropas en gran número. ¿Le saldrá bien? ¿Se salvará el que ha hecho esto? Ha roto el pacto y va a salvarse. Por mi vida, oráculo del señor Yahvé, que en el lugar del rey que le puso en el trono, cuyo juramento despreció y cuyo pacto rompió, allí en medio de Babilonia morirá. Ni con su gran ejército y sus numerosas tropas, le salvará a Faraón en la guerra, cuando se levanten terraplenes y se hagan trincheras para exterminar muchas vidas humanas. Ha despreciado el juramento, rompiendo el pacto, aún después de haber dado su mano, ha hecho todo esto, no tendrá remedio. Por eso, así dice el señor Yahvé, por mi vida que el juramento mío que ha despreciado, mi alianza que ha roto, lo haré recaer sobre su cabeza. Extenderé mi lazo sobre él y quedará preso en mi red, le llevaré a Babilonia y allí le pediré cuentas de la infidelidad que ha cometido contra mí. Lo más selecto, entre todas sus tropas, caerá a espada, y los que queden serán dispersados a todos los vientos. Y sabréis que yo, Yahvé, he hablado. Así dice el señor Yahvé. También yo tomaré de la copa del alto cedro, de la punta de sus ramas escogeré un ramo y lo plantaré yo mismo en una montaña elevada y excelsa. En la alta montaña de Israel lo plantaré. Echará ramaje y producirá fruto, y se hará un cedro magnífico. Debajo de él habitarán toda clase de pájaros, toda clase de aves morarán a la sombra de sus ramas. Y todos los árboles del campo sabrán que yo, Yahvé, humillo al árbol elevado y elevo al árbol humilde, hago secarse al árbol verde y reverdecer al árbol seco. Yo, Yahvé, he hablado y lo haré. Capítulo 18 del libro de Ezequiel La palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos. ¿Por qué andáis repitiendo este proverbio en la tierra de Israel? ¿Los padres comieron el agrás, y los dientes de los hijos sufren la dentera? Por mi vida, oráculo del Señor Yahvé, que no repetiréis más este proverbio en Israel. Mirad, todas las vidas son mías, la vida del Padre lo mismo que la del Hijo, mías son. El que peques quien morirá. El que es justo y practica el derecho y la justicia. No come en los montes ni alza sus ojos a las basuras de la casa de Israel, no contamina a la mujer de su prójimo, ni se acerca a una mujer durante su impureza. No prime a nadie, devuelve la prenda de una deuda, no comete rapiñas, da su pan al hambriento y viste al desnudo. No presta con usura ni cobra intereses, aparta su mano de la injusticia, dicta un juicio honrado entre hombre y hombre. Se conduce según mis preceptos y observa mis normas, obrando conforme a la verdad, un hombre así es justo, vivirá sin duda, oráculo del Señor Yahvé. Si éste engendra un hijo violento y sanguinario, que hace alguna de estas cosas. Que él mismo no había hecho, un hijo que come en los montes, contamina a la mujer de su prójimo. Oprime al pobre y al indigente, comete rapiñas, no devuelve la prenda, alza sus ojos a las basuras, comete abominación. Presta con usura y cobra intereses, éste no vivirá en modo alguno después, de haber cometido todas estas abominaciones. Entonces, morirá sin remedio, y su sangre recaerá sobre él. Y si éste, a su vez, engendra un hijo que ve todos los pecados que ha cometido su padre, que los ve sin imitarlos. Que no come en los montes ni alza sus ojos a las basuras de la casa de Israel, no contamina a la mujer de su prójimo. No oprime a nadie, no guarda la prenda, no comete rapiñas, da su pan al hambriento, viste al desnudo. Aparta su mano de la injusticia, no presta con usura, ni cobra intereses, practica mis normas y se conduce según mis preceptos, éste no morirá por la culpa de su padre, vivirá sin duda. Su padre, porque fue violento, cometió rapiñas y no obró bien en medio de su pueblo, por eso morirá a causa de su culpa. Y vosotros decís, ¿por qué no carga el hijo con la culpa de su padre? Pero el hijo ha practicado el derecho y la justicia, ha observado todos mis preceptos y los ha puesto en práctica, vivirá sin duda. El que peque es quien morirá, el hijo no cargará con la culpa de su padre, ni el padre con la culpa de su hijo, al justo se le imputará su justicia y al malvado su maldad. En cuanto al malvado, si se aparta de todos los pecados que ha cometido, observa todos mis preceptos y practica el derecho y la justicia, vivirá sin duda, no morirá. Ninguno de los crímenes que cometió se le recordará más, vivirá a causa de la justicia que ha practicado. ¿Acaso me complasco yo en la muerte del malvado, oráculo del Señor y a B, y no más bien en que se convierta de su conducta y viva? Pero si el justo se aparta de su justicia y comete el mal, imitando todas las abominaciones que comete el malvado, ¿vivirá acaso? No, no quedará ya memoria de ninguna de las obras justas que había practicado, sino que, a causa de la infidelidad en que ha incurrido y del pecado que ha cometido, morirá. Y vosotros decís, no es justo el proceder del Señor. Escuchad, casa de Israel, que no es justo mi proceder, ¿no es más bien vuestro proceder el que no es justo? Si el justo se aparta de su justicia, comete el mal y muere, a causa del mal que ha cometido muere. Y si el malvado se aparta del mal que ha cometido para practicar el derecho y la justicia, conservará su vida. Ha abierto los ojos y se ha apartado de todos los crímenes que había cometido, vivirá sin duda, no morirá. Y sin embargo con la casa de Israel dice, no es justo el proceder del Señor. ¿Que mi proceder no es justo, casa de Israel? ¿No es más bien vuestro proceder el que no es justo? Yo os juzgaré, pues, a cada uno según su proceder, casa de Israel, oráculo del Señor y a B. Convertíos y apartaos de todos vuestros crímenes, no haya para vosotros más ocasión de culpa. Descargaos de todos los crímenes que habéis cometido con tu capítulo 19 del libro de Ezequiel Y tú entona una elegía sobre los príncipes de Israel. Dirás, ¿qué era tu madre? Una leona entre leones. Echada entre los leoncillos, criaba a sus cachorros. Exaltó a uno de sus cachorros, que se hizo un león joven, y aprendió a desgarrar su presa, devoró hombres. Oyeron hablar de él las naciones, en su fosa quedó preso, con garfíos le llevaron al país de Egipto. Vio ella que su espera era fallida, fallida su esperanza, y tomó otro de sus cachorros, le hizo un león joven. Andaba este entre los leones, se hizo un león joven, aprendió a desgarrar su presa, devoró hombres. Derribó sus palacios, devastó sus ciudades, la tierra y sus habitantes estaban aterrados por la voz de su rugido. Se alzaron contra en las naciones, las provincias circundantes, tendieron sobre él su red y en su fosa quedó preso. Con garfíos le cerraron en jaula, le llevaron al rey de Babilonia en calabozos le metieron, para que no se oyese más su voz por los montes de Israel. Tu madre se parecía a una vid plantada a orillas de las aguas. Era fecunda, exuberante, por la abundancia de agua. Tenía ramas fuertes para hacer cetros reales, su talla se elevó hasta dentro de las nubes. Era imponente por su altura, por su abundancia de ramaje. Pero ha sido arrancada con furor, tirada por tierra, el viento del este ha agostado su fruto, ha sido rota, su rama fuerte se ha secado, la ha devorado el fuego. Y ahora está plantada en el desierto, en tierra de sequía y de sed. Ha salido fuego de su rama, ha devorado sus sarmientos y su fruto. No volverá a tener su rama fuerte, su cetro real. Esto es una elegía, y de elegía sirvió. Capítulo 20 del libro de Ezequiel. El año séptimo, el día 10 del quinto mes, algunos de los ancianos de Israel vinieron a consultar a Yahvé y se sentaron ante mí. Entonces me fue dirigida la palabra de Yahvé en estos términos. Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel. Les dirás, así dice el Señor Yahvé, a consultarme venís, por mi vida, que no me dejaré consultar por vosotros, oráculo del Señor Yahvé. ¿Vas a juzgarlos? ¿Vas a juzgar, hijo de hombre? Hazles saber las abominaciones de sus padres. Les dirás, así dice el Señor Yahvé, el día que yo elegí a Israel, alcé mi mano hacia la raza de la casa de Jacob, me manifesté a ellos en el país de Egipto, y levanté mi mano hacia ellos diciendo, yo soy Yahvé, vuestro Dios. Aquel día alcé mi mano hacia ellos jurando sacarlos del país de Egipto hacia una tierra que había explorado para ellos, queman a leche y miel, la más hermosa de todas las tierras. Y les dije, arrojad cada uno a los monstruos que seducen vuestros ojos, no os contaminéis con las basuras de Egipto, yo soy Yahvé, vuestro Dios. Pero ellos se rebelaron contra mí y no quisieron escucharme. Ninguno arrojó a los monstruos que seducían sus ojos, ninguno abandonó las basuras de Egipto. Pensé entonces derramar mi furor sobre ellos y desahogar en ellos mi cólera en medio del país de Egipto. Pero tuve consideración a mi nombre y procedí de modo que no fuese profanado a los ojos de las naciones entre las que ellos se encontraban y a la vista de las cuales me había manifestado a ellos sacándolos del país de Egipto. Por eso los saqué del país de Egipto y los conduje al desierto. Les di mis preceptos y les di a conocer mis normas por las que el hombre vive si las pone en práctica. Y les di además mis sábados como señal entre ellos y yo para que supieran que yo soy Yahvé que los santifico. Pero la casa de Israel se rebeló contra mí en el desierto. No se condujeron según mis preceptos, rechazaron mis normas por las que vive el hombre si las pone en práctica y no hicieron más que profanar mis sábados. Entonces pensé en derramar mi furor sobre ellos en el desierto para exterminarlos. Pero tuve consideración a mi nombre y procedí de modo que no fuese profanado a los ojos de las naciones a la vista de las cuales los había sacado. Y, una vez más alcé mi mano hacia ellos en el desierto jurando que no les dejaría entrar en la tierra que les había dado que emana leche y miel la más hermosa de todas las tierras. Pues habían despreciado mis normas no se habían conducido según mis preceptos y habían profanado mis sábados porque su corazón se iba tras sus basuras. Pero tuve una mirada de piedad para no exterminarlos y no acabé con ellos en el desierto. Y dije a sus hijos en el desierto no sigáis las reglas de vuestros padres no imitéis sus normas no os contaminéis con sus basuras. Yo soy Yahvé vuestro Dios. Seguid mis preceptos guardad mis normas y ponedlas en práctica. Santificad mis sábados que sean una señal entre yo y vosotros para que se sepa que yo soy Yahvé vuestro Dios. Pero los hijos se rebelaron contra mí no se condujeron según mis preceptos no guardaron ni pusieron en práctica mis normas aquellas por las que vive el hombre si las pone en práctica y profanaron mis sábados. Entonces pensé en derramar mi furor sobre ellos y desahogar en ellos mi cólera en el desierto. Pero retiré mi mano y tuve consideración a mi nombre procediendo de modo que no fuese profanado a los ojos de las naciones a la vista de las cuales los había sacado. Pero una vez más alcé mi mano hacia ellos en el desierto jurando dispersarlos entre las naciones y esparcirlos por los países porque no habían puesto en práctica mis normas habían despreciado mis preceptos y profanado mis sábados y sus ojos se habían ido tras las basuras de sus padres. E incluso llegué a darles preceptos que no eran buenos y normas con las que no podrían vivir y los contaminé con sus propias ofrendas haciendo que pasaran por el fuego a todo primogénito a fin de infundirles horror para que supiesen que yo soy llave por eso hijo de hombre habla a la casa de israel les dirás así dice el señor llave en esto todavía me ultrajaron vuestros padres siéndome infieles yo les conduje a la tierra que mano en alto había jurado darles allí vieron toda clase de colinas elevadas toda suerte de árboles frondosos y en ellos ofrecieron sus sacrificios y presentaron sus ofrendas provocadoras allí depositaron el calmante aroma y derramaron sus libaciones y yo les dije que es el alto a donde vosotros vais y se le puso el nombre de igual bama igual hasta el día de hoy pues bien di a la casa de israel así dice el señor llave con que vosotros os contamináis conduciéndoos como vuestros padres prostituyéndoos detrás de sus monstruos presentando vuestras ofrendas haciendo pasar a vuestros hijos por el fuego os contamináis con todas vuestras basuras hasta el día de hoy y yo voy a dejarme consultar por vosotros casa de israel por mi vida oráculo del señor llave que no me dejaré consultar por vosotros y no se realizará jamás lo que se os pasa por la imaginación cual capítulo 21 del libro de ese quien la palabra de llave me fue dirigida en estos términos hijo de hombre vuelve tu rostro hacia el mediodía destila tus palabras hacia el sur profetiza contra el bosque de la región del negue dirás al bosque del negue escucha la palabra de llave así dice el señor llave he aquí que yo te prendo fuego que devorará todo árbol verde y todo árbol seco será una llama que no se apagará y arderá todo desde el negueb hasta el norte todo el mundo verá que yo llave lo encendido y no se apagará yo dije ah señor llave esos andan diciendo de mí no es este un charlatán de parábolas entonces la palabra de llave me fue dirigida en estos términos hijo de hombre vuelve tu rostro hacia jerusalén destila tus palabras hacia su santuario y profetiza contra la tierra de israel dirás a la tierra de israel así dice el señor llave aquí estoy contra ti voy a sacar mi espada de la vaina y extirparé de ti al justo y al malvado para extirpar de ti al justo y al malvado va a salir mi espada de la vaina contra toda carne desde el negueb hasta el norte y todo el mundo sabrá que yo llave he sacado mi espada de la vaina no será envainada y tú hijo de hombre lanza gemidos con corazón quebrantado lleno de amargura lanzarás gemidos ante sus ojos y si acaso te dicen porque esos gemidos dirás por causa de una noticia a cuya llegada todos los corazones desfallecerán desmayarán todos los brazos todos los espíritus se amilanarán y todas las rodillas se irán en agua ved que ya llega es cosa hecha oráculo del señor llave la palabra de llave me fue dirigida en estos términos hijo de hombre profetiza dirás así dice el señor di espada espada afilada está brumida para la matanza está afilada para centellar está brumida se la ha hecho brumir para empuñarla ha sido afilada la espada ha sido brumida para ponerla en mano de matador grita da alaridos hijo de hombre porque está destinada a mi pueblo a todos los príncipes de israel destinados a la espada con mi pueblo punto por eso golpeate el pecho pues la prueba está hecha oráculo del señor llave y tú hijo de hombre profetiza y bate palmas golpea la espada dos tres veces la espada de las víctimas la espada de la gran víctima que les amenaza en torno a fin de que desmaye el corazón y abunden las ocasiones de caída en todas las puertas he puesto yo matanza por la espada hecha para centellear brumida para la matanza toma un rumbo a la derecha vuélvete a la izquierda donde tus filos sean requeridos yo también batiré palmas saciaré mi furor yo llave he hablado la palabra de llave capítulo 22 del libro de sequiel la palabra de llave me fue dirigida en estos términos y tú hijo de hombre no vas a juzgar no vas a juzgar a la ciudad sanguinaria hazle saber todas sus abominaciones dirás así dice el señor llave ciudad que derrama sangre en medio de ti para que llegue tu hora que haces basuras en tu suelo para contaminarte por la sangre que derramaste te has hecho culpable con las basuras que hiciste te has contaminado has adelantado tu hora ha llegado el término de tus años por eso yo he hecho de ti la burla de las naciones y la irrisión de todos los países próximos y lejanos se reirán de ti ciudad de nombre impuro llena de desórdenes ahí están dentro de ti los príncipes de israel cada uno según su poder sólo ocupados en derramar sangre en ti se desprecia al padre y a la madre en ti se maltrata al forastero residente en ti se oprime al huérfano y a la viuda no tienes respecto a mis cosas sagradas profanas mis sábados hay en ti gente que calumnia para verter sangre en ti se come en los montes y se comete infamia en ti se descubre la desnudez del propio padre en ti se hace violencia a la mujer en estado de impureza un comete abominación con la mujer de su prójimo el otro se contamina de manera infame con su nuera otro hace violencia a su hermana la hija de su propio padre en ti se acepta soborno para derramar sangre tomas ausura e interés explotas a tu prójimo con violencia y te has olvidado de mi oráculo del señor ya ve mira yo voy a batir palmas a causa de los actos de pillaje que has cometido y de la sangre que corre en medio de ti podrá tu corazón resistir y tus manos seguir firmes el día en que yo actúe contra ti yo ya ve he hablado y lo haré te dispersaré entre las naciones te esparciré por los países borraré la impureza que hay en medio de ti por ti misma te verás profanada a los ojos de las naciones y sabrás que yo soy ya ve la palabra de ya ve me fue dirigida en estos términos hijo de hombre la casa de israel se me ha convertido en escoria todos son cobre estaño hierro plomo en medio de un horno escoria son por eso así dice el señor ya ve por haberos convertido todos vosotros en escoria por eso voy a juntaros en medio de jerusalén como se pone junto plata cobre hierro plomo y estaño en el horno y se atiza el fuego por debajo para fundirlo todo así os juntaré yo en mi cólera y mi furor os pondré y os fundiré os reuniré atizaré contra vosotros el fuego de mi furia y os fundiré en medio de la ciudad como se funde la plata en medio del horno así seréis fundidos vosotros en medio de ella y sabréis que yo ya ve he derramado mi furor sobre vosotros la palabra de ya ve me fue dirigida en estos términos hijo de hombre dile eres una tierra que no ha tenido lluvia ni capítulo 23 del libro de sequiel la palabra de ya ve me fue dirigida en estos términos hijo de hombre había dos mujeres hijas de la misma madre se prostituyeron en egipto se prostituyeron en su juventud allí fueron palpados sus pechos y acariciado su seno virginal estos eran sus nombres hola la mayor y oliva su hermana fueron mías y dieron a luz hijos e hijas sus nombres hola esa maría oliva jerusalén hola se prostituyó cuando me pertenecía a mí se enamoró perdidamente de sus amantes los asirios sus vecinos vestidos de púrpura gobernadores y prefectos todos ellos jóvenes apuestos y hábiles caballeros les otorgó sus favores eran todos ellos la flor de los asirios y con todos aquellos de los que se había enamorado se contaminó al contacto de todas sus basuras no sejó en sus prostituciones comenzadas en egipto donde se habían acostado con ella en su juventud acariciando su seno virginal y desahogando con ella su lascivia por eso yo la entregué en manos de sus amantes en manos de los asirios de los que se había enamorado estos descubrieron su desnudez se llevaron a sus hijos y sus hijas y a ella misma la mataron a espada vino así a ser ejemplo para las mujeres porque se había hecho justicia de ella su hermana oliva vio esto pero su pasión y sus prostituciones fueron todavía más escandalosas que las de su hermana se enamoró de los asirios gobernadores y prefectos vecinos suyos magníficamente vestidos hábiles caballeros y todos ellos jóvenes apuestos yo vi que estaba impura la conducta era la misma para las dos pero esta superó sus prostituciones vio hombres pintados en la pared figuras de caldeos pintadas con vermellón con cinto en las caderas y amplios turbantes en sus cabezas con aspecto de escuderos todos ellos que representaban a los babilonios caldeos de origen y en cuanto los vio se enamoró de ellos y les envió mensajeros a caldea los babilonios vinieron donde ella a compartir el lecho de los amores y a contaminar la consula civia y cuando se contaminó con ellos su deseo se apartó de ellos dejó así al descubierto sus prostituciones y su desnudez y yo me aparté de ella como me había apartado de su hermana pero esta multiplicó sus prostituciones acordándose de los días de su juventud cuando se prostituía en el país de Egipto y se enamoraba de aquellos disolutos de carne de asnos y miembros de caballos has renovado así la inmoralidad de tu juventud cuando en Egipto acariciaban tu busto palpando tus pechos juveniles pues bien oliva así dice el señor llave he aquí que yo suscito contra ti a todos tus amantes de los que te has apartado los voy a traer contra ti de todas partes a los babilonios y a todos los caldeos los de peco de soa y de coa y con ellos a todos los asirios jóvenes apuestos gobernadores y prefectos todos ellos escuderos de título y hábiles caballeros y vendrán contra ti desde el norte carros y carretas con una asamblea de pueblos por todas partes te opondrán el pavés el escudo y el yelmo yo les daré el encargo de juzgarte y te juzgarán conforme a su derecho desencadenaré mis celos contra ti y te tratarán con furor te arrancarán la nariz y las orejas y lo que quede de los tuyos caerá a espada se llevarán a tus hijos y a tus hijas y lo que quede de los tuyos será devorado por el fuego te despojarán de tus vestidos y se apoderarán de tus joyas yo pondré fin a tu inmoralidad y a tus prostituciones comenzadas en egipto no levantarás más tus ojos hacia ellos ni volverás a acordarte de egipto porque así dice el señor ya ve he aquí que yo te entrego en manos de los que detestas en manos de aquellos de los que te has apartado ellos te tratarán con odio se apoderarán de todo el fruto de tu trabajo y te dejarán completamente desnuda así quedará al descubierto la vergüenza de tus prostituciones tu inmoralidad y tus prostituciones te han acarreado todo esto por haberte prostituido a las naciones por haberte contaminado con sus basuras has imitado la conducta de tu hermana y yo pondré su cáliz en tu mano así dice el señor ya ve beberás el cáliz de tu hermana cáliz ancho y profundo que servirá de burla e irresión tan grande es su cabida te empaparás de embriaguez y de aflicción punto cáliz de desolación y de angustia el cáliz de tu hermana Samaría lo beberás lo apurarás roerás hasta los cascotes y te desgarrarás el seno punto porque he hablado yo oráculo del señor ya ve por eso así dice el señor ya ve puesto que me has olvidado y me has arrojado a tus espaldas carga tú también con tu inmoralidad y tus prostituciones después ya ve me dijo hijo de hombre vas a juzgar a hola y oliva repróchales sus abominaciones han cometido adulterio están ensangrentadas sus manos han cometido adulterio con sus basuras y hasta sus hijos que me habían dado a luz los han hecho pasar por el fuego como alimento para ellas han llegado a serme hasta esto han contaminado mi santuario en este día y han profanado mis sábados después de haber inmolado sus hijos a sus basuras el mismo día han entrado en mi santuario para profanarlo esto es lo que han hecho en mi propia casa más aún mandaron en busca de hombres que vinieran de lejos enviándoles un mensajero y cuando vinieron te bañaste te pintaste los ojos y te pusiste las joyas luego te reclinaste en un espléndido diván ante el cual estaba aderezada una mesa en la que habías puesto mi jeans y en soy mi aceite se oía allí el ruido de una turba indolente por la multitud de hombres de bebedores traídos del desierto ponían ellos brazaletes en las manos de ellas y un capítulo 24 del libro de Ezequiel el año noveno el día 10 del décimo mes la palabra de Yahveme fue dirigida en estos términos hijo de hombre escribe la fecha de hoy de este mismo día porque el rey de Babilonia se ha lanzado sobre Jerusalén precisamente en este día compón una parábola sobre esta casa de rebeldía les dirás así dice el señor Yahveme arríma la olla al fuego arrímala y echa agua en ella amontona dentro trozos de carne todos los trozos buenos pierna y espalda punto llena la de los huesos mejores toma lo mejor del ganado menor punto apila en torno la leña debajo hazla hervir a borbotones de modo que hasta los huesos se cuezan porque así dice el señor Yahveme hay de la ciudad sanguinaria olla toda roñosa cuyo arrumbre no se le va vacía la trozo a trozo sin echar suertes sobre ella porque su sangre está en medio de ella la ha esparcido sobre la roca desnuda no la ha derramado en la tierra recubriéndola de polvo para que el furor desborde para tomar venganza he puesto yo su sangre sobre roca desnuda para que no fuera recubierta pues bien así dice el señor Yahveme hay de la ciudad sanguinaria también yo voy a hacer un gran montón de leña apila bien la leña enciende el fuego cuece la carne y a punto prepara las especias que los huesos se abrasen y mantén la olla vacía sobre las brasas para que se caliente se ponga el rojo el bronce se funda dentro de ella su suciedad y su herrumbre se consuma pero ni por el fuego se va la herrumbre de la que está roñosa de la impureza de tu inmoralidad he querido purificarte pero tú no te has dejado purificar de tu impureza no serás pues purificada hasta que yo no desahogue mi furor en ti yo Yahve he hablado y cumplo la palabra no me retraeré no tendré piedad ni me compadeceré según tu conducta y según tus obras te juzgarán oráculo del señor Yahveme la palabra de Yahveme fue dirigida en estos términos hijo de hombre mira voy a quitarte de golpe el encanto de tus ojos pero tú no te lamentarás no llorarás no te saldrá una lágrima suspira en silencio no hagas duelo de muertos ciñe el turbante a tu cabeza ponte tus sandalias en los pies no te cubras la barba no comas pan ordinario yo hablé al pueblo por la mañana y por la tarde murió mi mujer y al día siguiente por la mañana hice como se me había ordenado el pueblo me dijo no nos explicarás qué significado tiene para nosotros lo que estás haciendo yo les dije la palabra de Yahveme ha sido dirigida en estos términos di a la casa de Israel así dice el señor Yahveh he aquí que yo voy a profanar mi santuario orgullo de vuestra fuerza en canto de vuestros ojos pasión de vuestras almas vuestros hijos y vuestras hijas que habéis abandonado caerán a espada y vosotros haréis como yo he hecho no os cubriréis la barba no comeréis pan ordinario seguiréis llevando vuestros adornos en la cabeza y vuestras sandalias en los pies no os lamentaréis ni lloraréis os consumiréis a causa de vuestras culpas y gemiréis los unos con los otros Ezequiel será para vosotros un símbolo haréis todo lo que él ha hecho y cuando esto suceda sabréis que yo soy el señor Yahveh y tú hijo de hombre el día en que yo les quite su apoyo su alegre ornato el encanto de sus ojos el anhelo de su alma sus hijos y sus hijas ese día llegará donde ti el fugitivo que traerá la noticia aquel día se abrirá tu boca para hablar al fugitivo hablarás y ya no seguirás mudo serás un símbolo para ellos y sabrán que yo soy Yahveh capítulo 25 del libro de Ezequiel la palabra de Yahveh me fue dirigida en estos términos hijo de hombre vuelve tu rostro hacia los amonitas y profetiza contra ellos dirás a los amonitas escuchad la palabra del señor Yahveh así dice el señor Yahveh por haber dicho ja ja sobre mi santuario cuando era profanado sobre la tierra de Israel cuando era devastada y sobre la casa de Judá cuando marchaba al destierro por eso he aquí que yo te entrego en posesión a los hijos de oriente emplazarán en ti sus campamentos y pondrán en ti sus tiendas ellos comerán tus frutos y ellos beberán tu leche yo haré derraba un establo de camellos y de las ciudades de Amon un redil de ovejas y sabréis que yo soy Yahveh así dice el señor Yahveh por haber batido palmas y haber pataleado por haberte alegrado con todo tu desprecio y animosidad a costa de la tierra de Israel por eso he aquí que yo extiendo mi mano contra ti y te entregaré al saqueo de las naciones te extirparé de entre los pueblos y te exterminaré de entre los países te destruiré y sabrás que yo soy Yahveh así dice el señor Yahveh porque Moab y Seirán dicho mirad la casa de Judá es igual que todas las naciones por eso he aquí que yo voy a abrir las espaldas de Moab y a destruir de un extremo al otro sus ciudades las joyas de ese país Betayesimot Baalmeón Kiryatayim a los hijos de oriente además de los Amonitas la entrego en posesión para que no se recuerde más entre las naciones haré justicia de Moab y se sabrá que yo soy Yahveh así dice el señor Yahveh porque Edom ha ejecutado su venganza sobre la casa de Judá y se ha hecho gravemente culpable al vengarse de ella por eso así dice el señor Yahveh yo extenderé mi mano contra Edom y extirparé de ella hombres y bestias la convertiré en desierto desde Temana de Dan caerán a espada pondré mi venganza contra Edom en manos de mi pueblo Israel que tratará Edom según mi cólera y mi furor y se sabrá lo que es mi venganza oráculo del señor Yahveh así dice el señor Yahveh porque los filisteos han actuado vengativamente y han ejecutado su venganza con desprecio y animosidad tratando de destruir a impulsos de un odio eterno por eso así dice el señor Yahveh he aquí que yo extiendo mi mano contra los filisteos extirparé a los quereteos y destruiré lo que queda en el litoral del mar ejecutaré contra ellos terribles venganzas furiosos escarmientos y sabrán que yo soy Yahveh cuando les aplique mi venganza entonces entonces silencio Gracias.